Hoy nos venimos con un videíto para iniciar muy bien el año, más que bien el año, vamos a mostrarle los libros que he conseguido durante estas fechas, estas navidades, este reyes, los libros que he comprado y me han regalado, así que quédense porque este book haul se va a poner buenísimo. Queridos androides, mi nombre es Yerilkandepo y mis books, espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca del book haul, no sé cómo podemos llamar esto, book haul con mucha ciencia ficción o book haul después de fin de año, no lo sé, inicio de año, podemos llamarlo así. Así que empecemos con los primeritos, ya algunos libros tal vez ya los habrán visto por el canal. El primero que voy a mostrar es Mickey 7 de Edward Ashton, es este, ya debe haber una reseña, ya hay una reseña exactamente de este libro. Este libro será adaptado por Bong Joon-ho, el gran director de Parásitos, ya pueden ir a checar incluso la reseña, mi opinión y el análisis que le hice. Está muy bueno este libro, me encantó, o sea, es de un hombre que puede revivir muchas veces porque lo tienen en un tipo, casi como si lo clonaran en una máquina. Y él obviamente se dedica a hacer trabajos sucios que puedan ser suicidas. Y llega un momento en el que se duplican dos veces y no puede haber dos personas al mismo tiempo duplicadas. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer para ocultar ese secreto y cómo van a sobrevivir en un planeta helado como Nieltheheim? Bueno, chéguenlo aquí. El siguiente que conseguí es Ansibles Profiladores de Otras Máquinas de Ingenio de Andrés Chapela, que también ya hay reseña en el canal. Muy honesta, por cierto, y también salió en un video de entre mejores y peores lectores, entonces eso pueden ir a checar. Está en uno de esos dos videos para que lo vean, para que vean y vean mi opinión ya al 100% más honesta de lo que ya fue. Y además, pues eso es lo que puedo decirles. Es una antología de ciencia ficción, estilo como Black Mirror, que Andrés Chapela creo que quiso replicar un poco. O tratar de convertir su prosa en Úrsula Calewin, pero siento que no. Siento que hay algo aquí que no cuajó conmigo, que no congenia mucho con ella, pero los cuentos que tenía estaban bien, solo que los cortó. Y que hay un cuento que la verdad, ese sí se la rifó mucho. Entonces, solo por ese cuento, la verdad diría que se lo compran. Así que vayan a ver este libro. Y además hay reseña, para que la chequen bien. Hay una reseña muy buena y muy honesta. El siguiente libro que les quiero mostrar es Mi Trilogía Southern Rich de Aniquilación. Esta es la gran trilogía que hizo Jeff Van der Meer con las tres novelas de Aniquilación, Autoridad y Aceptación, que próximamente espero ya traérselas al canal. Ya estoy leyéndola. Pronto espero traérselas. Espero que sí. Y espero que les guste, porque la verdad esta edición está preciosa. Mírenla. O sea, es toda así. Tiene esta madre así, toda bonita. Y su sobrecubierta. Bueno, tiene sobrecubierta y su pastadura. Es así. Es toda verde, pero esto es así. O sea, es hermosa. Y si consiguen esta edición, igual que la mía, tengan mucho cuidado, porque la sobrecubierta está muy sensible. Es literal. Cualquier movimiento en falso y ya se fregó, pero sí está buena. Está muy bien este libro y me encantan las ediciones preciosas. Y se me olvidó decir que este libro es basado... Bueno, ya hicieron una película por Alex Garland, que es una gran historia también de ciencia ficción hermosa. Puede que hablemos en algún momento de ella también, de la película y del libro, así que chéquenselo. El siguiente que voy a mostrarles es La carretera de Coma McCarty, que es el que está aquí. Ya lo leí y espero traérselas al canal. Le quiero hacer un gran video, la verdad, porque sí, es uno muy bueno que espero les guste y les trate. O sea, este libro, de verdad, que ya lo leí. Es una preciosura. Lo compré hasta apenas. Literalmente me lo devoré en, ¿qué? Tres días. Me lo devoré muy rápido. Es un libro muy bueno y depresivo. Muy bueno. Así que si quieren una reseña de La carretera de Coma McCarty o algún libro que... Un video que sea un poco diferente a las reseñas, igual me lo pueden pedir y con gusto lo haré. El siguiente que quiero mostrarles es Mundos Paralelos de Almadía, que ya, obviamente, habrán visto el video que le hice, que le dedicamos y que hablamos de estas grandes escritoras que han dado la voz a las mujeres en la ciencia ficción y que, además, tenemos a grandes especialistas de género hablando justamente de una escritora de ciencia ficción en ese video. Así que, ya saben, vayan a verlo porque, de verdad, se puso buenísimo y es uno de mis videos que más cariño le tengo. El siguiente que conseguí es el de Acero Puro y otras historias de Richard Matheson. Este es un libro que, de verdad, sí me costó conseguir. Lo tuve que ir a buscar en otro lado. La verdad, está buenísimo. Ya lo leí también. Es uno de esos libros que, de verdad, les voy a recomendar bastante leerlo. Si lo encuentran, neta, atesórenlo y consíganlo porque este libro es imposible de conseguir. Esto es una joya. Así que, por favor, vayan y consíganlo. El siguiente libro es Guía del Autodestopista Galáctico de Douglas Adams. Este libro ya lo leí y, la verdad, me da pena tenerlo un poco descuidado porque, la verdad, me lo llevé al trabajo. Y es un libro que voy a tener reseña. Espero que pronto. Yo creo que sí. Esperemos que sí, pero, mientras tanto, voy a decir que este libro es una fumada. Es una gran fumada. Douglas Adams, no sé qué sustancias estaba consumiendo en ese entonces. Pero, verdaderamente, él dijo, yo quiero consumir y voy a escribir. Entonces, creo que es un libro que es bueno. Es bueno para aquellos que quieran sentirse en una aventura espacial diferente. Entonces, esto está bien. Ya saben, este libro ya lo tengo. Y nos cuenta la historia de un hombre que, literal, va a aventurarse una aventura después de que el planeta Tierra es destruido. Y el planeta Tierra tiene que ver con un plan que tiene una raza extraña alienígena que busca algo en especial. Y buscará algo en especial con el último superviviente de la Tierra. ¿Qué es lo que pasará? Averiguámoslo. El siguiente libro que voy a mostrarles y que ya debe haber, ya hay reseña en el canal también para que la vayan a checar. Por favor, chequenla porque, en serio, estos videos, esas reseñas son para eso. Para que ustedes las vean. Y les guste y, aparte, entiendan el libro. Y yo les puedo ayudar un poco a que, pues, lean este libro. Es el Profesor Adonda de Stanislav Lenk. Que, la verdad, ya saben muy bien qué es lo que opinan de este libro. Ya lo mostré, incluso, la edición en esa reseña. Pero se las muestro por aquí. Miren, es de la editorial Impedimenta. Cuando le quitas la sobrecubierta, tiene toda la portada de aquí enfrente. Aquí impresa. O sea, es una belleza. Impedimenta de la que hace los mejores, una de las mejores ediciones de que he visto en libros. Y, además, este libro es muy bueno. A mí me encanta. Cada vez que lo he leído, me ha encantado. O sea, mira, el separador es así. Y este nos va a traer un apocalipsis, un diferente. Muy extraño. Te va a sacar mucha risa, satira. Stanislav Lenk se mete con un género que, de verdad, le queda bien. Y que, en serio, léanlo. Está muy bueno. Este libro lo conseguí gracias a que se bajó de precio en un tiempo. Literal, estuvo, pero, altísimo de precio. Pero luego, un momento en el que bajó de precio y dije, aquí soy. Aquí lo consigo. Y miren qué conseguí. Conseguí la trilogía Xenogenesis de Octavia Butler. Ya volví a su precio original, obviamente. Ya está más caro. Así que, si en algún momento lo venden en la oferta, cómprenlo. Porque, la neta, es pastadora y está muy bueno. Bueno, consíganselo. Este libro en sí no lo he leído. Sería la primera vez que yo me vaya a aventurar, creo yo, Octavia Butler. Entonces, vamos a ver qué tal me va. Qué tal me va. Y también quiero conseguir más libros de ella. Porque, literal, los libros de ella están caros conseguidos en español. Entonces, creo que yo me voy a decidir y agarrarlos por inglés. Digo, yo puedo leer en inglés, no hay problema. Pero, para aquellos que no leen inglés, la verdad sí está muy difícil conseguirse los libros de Octavia Butler y de otros escritores que los traducen. Porque, la neta, los precios están muy excesivos. Pero, este libro, la neta, vale la pena mucho su precio si lo consigues en 700, 600 pesos casi. O sea, está bien. Está muy bien para el precio que tiene. Además, es pastadora. Vale la pena, la verdad. Y ya casi nos acercamos a lo último del book haul. Y voy a hablarles y mostrarles acerca del final del metaverso. Entonces, este es un libro que conseguí y me llamó la atención cuando lo vi en la librería de Sunburst. Yo estaba muy de que, pues, vamos a conseguir un libro barato. Iba a comprarme, creo que una novela juvenil. Porque dije, pues, tengo ganas de algo así en ligero. Y llegó este libro. Y, de verdad, que también es una sorpresa. Es una sorpresa que lo haya logrado encontrar. Y que me impresionó bastante. Me llamó la atención que sea del caso 63. O sea, que es del mismo hombre que escribió y está haciendo un éxito ese podcast. Ya lo escucharon también. Está muy bueno ese podcast. Caso 63 es uno de los podcasts de ciencia ficción que, si no lo han escuchado, ¿qué esperan? Es una joya. Está muy bueno. Y yo me llevé una grata sorpresa al saber que este hombre escribió un libro. Así que espero ya leerlo y también traerles una reseña pronto. Porque, de verdad, es un libro que me llamó bastante la atención. Y que, además, nos va a tratar de realidades alternas. ¿Qué va a pasar? Bueno, no realidades como tal, sino realidades virtuales. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Un error en la Matrix? ¿Algo que no coincide con nosotros? ¿Algo que en nuestro mundo está extraño últimamente? Pues aquí va a hablar ese gran escritor, Julio Rojas. Y, por último, este libro me lo regalaron. Bueno, dos más bien. Otros libros de ahí que mostré me los regalaron. Como dos. Y este es el segundo que me regalaron. Los demás yo los compré. Y me refiero a Dimitri Glukowski. Metro 2033. Que, la verdad, este libro está carísimo. Así que, si ven que está en oferta en algún lugar. Pon tú de unos 300 pesos. Ni lo duden. Consíganlo. Porque, de verdad, que este libro. Traerlo aquí a México está caro. O sea, literal. Veraderamente. Se vuelve a morir Elvis Presley si ve este libro. O sea, si vuelvo a ver estos precios de libros que hay aquí en México. O sea, literalmente está tan caro que, de verdad, sí. Y me lo regalaron. Y, la verdad, se los agradezco mucho. Un beso a las personas que me lo regalaron. Porque, de verdad, que sí. Pensaba bastante. Es que estaba entre comprar este y otro libro. Que también ya espero me lo traigan. Porque dije, pues, a ver qué tal me va. Digo, a ver, vamos a traer libros nuevos para ustedes. Para que hablemos. Y, no sé. Este libro me da, no cosas. Sino quiero hacer algo con él. Pero, no sé ustedes. Me interesa hacer un eventito con este libro. ¿Qué les parecía a ustedes hacer algo? ¿Les interesa hacer algo con esto? Que hablemos un poco más. O hagamos un círculo de lectura o algo así. Digo, es mi primera vez que lo haría. Pero, pues, podemos hacerlo. Podemos intentarlo. ¿Quieren hacerlo? Yo con gusto. ¿O quieren que hagamos, no sé, algún especial con esto? Podemos hacerlo también. Pero, bueno. Este libro, la verdad. Sabemos perfectamente que hay una adaptación en videojuego. Creo que en película no hay. No me acuerdo. Pero sí, en videojuego lo hay. Y en videojuego son una joya también. Así que, por favor. Este año espero leer este libro. Porque ya he leído literatura rusa. Pero nada como este. Y este es un clásico contemporáneo. Así que, por favor. Si ven ese libro barato. Consígalo. Si lo ven caro. Ni lo compren, por favor. Porque luego, la verdad. No vale mucho la pena. Cuando ya está. Pues, no sé. Están muy caros los precios, la verdad. Así que, si lo ven barato en algún momento. Ni lo duden. Cómpralo. Pero ya. Así, ya, ya. Porque intereses ofertas acaban rápido. Así que, este es mi último libro del book haul. Pero, bueno. Está bien pesado, tú. Estos son los libros. Que voy a conseguir en todo el fin de año. Finales del año 2022. Y a inicios de 2023. Estos son los libros que he conseguido. Díganme. ¿Cuál de estos libros les llamó la atención? ¿Cuáles son los que a ustedes les gustaría obtener? ¿Y cuáles son los que les gustaría que les hagan reseña? Ustedes dirán. Ustedes dicen. Yo, la verdad. Me siento muy emocionado por lo que se viene en el año. Porque ya estoy haciendo planes también. Ya hay muchas cosas que se vienen muy, muy buenas. Así que, esténse al pendientes en el canal. Ustedes saben que yo siempre trataré de traerles lo mejor. Y más, sabiendo que es de ciencia ficción. Pero, bueno. Mis androides. Espero les haya gustado. Mi nombre es Cheryl Khan. The Boy Meets Books para ustedes. Y espero les haya gustado este video. Cuídense mucho y. Bye, bye.